Yo soy gay indio y pobre, entonces tengo tres factores en desventaja y además soy travesti, afeminado, cuatro factores. La primavera rosa La primavera rosa nace en el año 2012 cuando comenzamos a descubrir que hay una realidad que está siendo ocultada por los medios de comunicación, mientras que ofrecen estos medios una visión muy triunfalista de lo que está aconteciendo en el mundo árabe, vemos que hay una población muy grande, el colectivo LGTBI, que está siendo pisoteado sus derechos. De túnel pasamos a Rusia, donde ya se jugaron el tipo los bien de Alfonso y Mario y el verano pasado estuvimos en México. Encontramos a estas maravillosas personas en el mundo de las que aparecen en el dobu que estaremos esta semana. Correar a los exterminados y a los maricones. Ese día cambiará nuestro país. Ese día cambiará el mundo. México tiene un problema gravísimo en este momento. Tenemos una crisis en materia de derechos humanos que nunca habíamos tenido en nuestra historia. Han muerto más gente que todas las dictaduras de Latinoamérica juntas en un periodo de 20 años. Porque no queremos una ley especial, no queremos un trato diferente, queremos las mismas condiciones y eso no existe. Entonces a partir de ahí que hacemos este trabajo, pues es un esfuerzo por contribuir con esta conciencia, con esta batalla para que haya condiciones más dignas para las personas. Que VED, cuando habláis de este movimiento y demás, VED no es un medio de comunicación que nace fuera de la sociedad para contar lo que pasa en la sociedad, que es lo que hace la mayoría de los medios, sino que nosotros hemos nacido dentro de la sociedad y queremos ver las sociedades de dentro. ¡Gracias!